Herramientas de coaching educativo y la importancia del cambio, una herramienta básica para impulsar el desarrollo humano. Según los investigadores Sengher y Folkman, las cinco habilidades más comunes entre los líderes son la incapacidad para aprender de los errores, la falta de competencias y habilidades interpersonales esenciales, la falta de apertura a las ideas nuevas y diferentes, la falta de asunción de responsabilidad y la falta de iniciativa. ¿Con cuál te sientes más identificado? En esta breve presentación identificaremos la importancia del cambio como un eje central en el desarrollo de nuevos aprendizajes. ¿Qué significa el cambio? El cambio significa salir del área de confort. Cuando estamos en la zona de confort nos sentimos seguros y en control. Sabemos que moverse de ahí puede significar entrar a una zona de miedo que refleja nuestra falta de confianza. Ahí encontramos excusas para no avanzar y las opiniones de los demás nos afectan. Si logramos vencer esta zona, estaremos entrando a un área de aprendizaje. Adquirimos nuevas herramientas y comenzamos a extender nuestra zona de confort y crecemos. Sentimos que conquistamos nuevos objetivos, establecemos nuevas metas, tenemos propósitos nuevos y nuevos sueños por cumplir. En la lámina anterior revisamos algunos de los elementos que explican por qué nos cuestan tanto los cambios. Miremos otros en un poco más de detalle. El ser humano es un ser de hábitos fijos que tiene una dificultad para flexibilizar. Tememos a la pérdida de control, tememos a los errores, tememos a lo desconocido y las sorpresas no nos gustan porque nos fuerzan a salir del área de confort. Por último, podemos mencionar que si las condiciones del contexto no nos acompañan, somos reticentes a incorporar cambios. Miremos ahora el aporte que hacen los investigadores Prochazca y Diclemente, donde demuestran que el cambio puede ser mirado como un proceso dinámico y complejo que comprende seis etapas. Las etapas son de pre-contemplación, de contemplación, de preparación, de acción, mantenimiento y recaída. Luego de haber revisado esta presentación, como líder, ¿crees que debes motivar el cambio entre tus colaboradores y ayudarlos a salir de su área de confort? Podemos concluir que la falta de apertura a las ideas nuevas y diferentes es una de las cinco debilidades más comunes entre los líderes. Tomar conciencia de esta situación puede ser, sin duda, una forma de romper la inercia y desafiar tanto a los líderes como a los equipos de colaboradores a salir del área de confort para desarrollar nuevas y mejores competencias.